Bueno, estamos con un caro amigo, caro amigo, un chico joven, despierto, abogado, constitucionalista, ex senador nacional, que está auscultando esta recta final política con sumo interés, ¿verdad? Así como todos, porque faltan 19 días prácticamente para el 30 y hay un nuevo viceministro de transporte y tres fueron los pedidos del presidente Mario Abdo Benítez a este nuevo viceministro que se llama Oscar Stark. Él fue confirmado en el cargo como nuevo viceministro de transporte en reemplazo de Víctor Sánchez, un personaje que debió de ser apartado hace tiempo de lo que hacía, quien fue destituido tras las reguladas y pasajes fantasmas, 26 mil pasajeros fantasmas. Se fueron, fueron aparentemente contabilizados y cada pasaje, pasajero fantasma cobraba por mes supuestamente 7 millones de guaraníes y multiplicar 7 millones por 26 mil da la friolera de 182 mil millones de guaraníes que se comían los muchachos y el doctor Oscar Stark a partir de ahora tiene que desplumar esta historia y tiene que encontrar a los culpables, separarlos por supuesto de sus cargos y poner orden ahí en ese viceministerio del transporte y mejorar ostensiblemente el transporte público. Empezar, empezar a pensar en que se debe de cambiar ahí en esa institución y el transporte público de pasajeros que la ciudadanía amerita tiene que ser infinitamente superior. ¿Cómo te va Huguito Esteban Estigarribia Gutiérrez? ¿Estás de acuerdo con que tiene que mejorar el servicio público de pasajeros? Muy buenos días, apreciado Bruno Alfonso Masi. Quería teleaudiencia, audiencia, un gusto estar aquí. Efectivamente creo que uno de los grandes déficits del poder político o gobierno hacia la ciudadanía es el transporte público. ¿Hace cuánto que no te subí en un transporte público? Y dos años más o menos. Me subí, yo suelo subirme cuando está mi auto en el taller, yo tengo esa costumbre. Para la sorpresa de mucha gente que se encuentra conmigo ahí, yo trato de ser un ciudadano común. Y tengo que decirte que el diferenciado mejoró bastante el transporte público, no la medida deseada, pero mejoró, fue una opción. Pero sí, evidentemente, es un drama, el transporte público pésimo. Por eso la gente se ve obligada a comprar vehículos, sacar dinero, crédito de cualquier lado para comprarse un vehículo. Y está colapsada la ciudad de vehículos y motos. El transporte público es un gran déficit y hace rato que hay que tomar medidas. Y este tema del pasaje subsidiado, que ahora por fin se está investigando, de supuestos pasajeros fantasmas que le hacen figurar como que están y no están, ¿verdad? Es un gran negociado que también tiene que ser investigado. Así como la adjudicación de Tapepora, una empresa, el presidente de la República que está haciendo investigar ahora, también tiene que ser investigado esto por un negocio vinculado al poder, que también se le vincula a él, ¿verdad? Y ahora por fin, vaya, vos me haces preguntas del transporte público, por fin, en el caso Metro U, después de siete años, se admite la imputación de Jiménez Agona. Ayer se le imputó y hoy el juez admite la imputación. O sea, por fin, aquella denuncia del ingeniero Germán Paco, que está refugiado político en el balneario Camorriú, porque esta gente le prohibió acercarse a la obra pública por disposición fiscal. Y después le fabricaron un juicio de violencia doméstica con una persona con la que no vivía. Y otra y otra, conozco muy bien los detalles. Y sería muy bueno que le hagas una entrevista por Zoom a él, que Tancamorri te cuente. Profesional destacado, después de siete años, su denuncia ahora motiva la imputación, ¿verdad? El que hizo el diseño del superviaducto, que dijo, yo diseñé esto, pero finalmente la obra se hizo de una manera que se va a inundar, que va a ser un fracaso. Él denunció eso siete años después por el tema Metrobús, que también denunció. Ahora se empieza a mover. Esa es la justicia que tenemos. Entonces te digo, vinculado al transporte público, porque el Metrobús iba a ser una solución. Yo personalmente me he ido como miembro de la Comisión de Obras Públicas del Senado a Colombia a estudiar el tema Metrobús. Tuvimos en Pereira, estuvimos en Bogotá con el entonces senador Carrizosa y el entonces ministro de Obras Públicas Efraín Alegre. Yo fui por el Senado. Fuimos a Pereira, fuimos a Bogotá, vimos cómo funciona el Metrobús y las colectoras, que hoy en los barrios no entran a nuestros buses como deberían entrar a todos los barrios. Las colectoras son los buses que entran a todos los rincones más recónditos de un lugar. A alzar pasajeros. A alzar pasajeros y traen a la central de Metrobús. A recolectar pasajeros, sí. Exactamente. Y los que quieren venir a sus autos vienen hasta la central de Metrobús y tienen estacionamientos enormes. Eso ya ha sido una solución para Asunción, Gran Asunción, desde Itagua. ¿Por qué no decidí para Caray? ¿Por qué no decidí para Guarí? Y eso nunca se hizo. Y no se hizo. Nunca se practicó. Y se pagó. Se pagaron consultorías. No se hizo. Se cobró. Entonces, ahora vinculado al transporte público, por fin la justicia empieza a mostrar su nueva brisa con el nuevo fiscal general del Estado. ¿Y por qué no? Con el nuevo ministro de la Corte que, como me dicen mucho, voy a poner que él solo no puede hacer verano. Una golondrina no hace verano, pero constituyó una nueva mayoría dentro de la Corte. Y esas orizas se sienten ya para abajo. Lo que puede ser. Decime, y ya que están imputando a este señor Jiménez Gahona, ¿qué pasa con la ley que hizo desaparecer 37 millones de dólares estando él como referente del Ministerio de Obras Públicas recién mencionado? ¿Por qué a él también no se lo imputa? Me interé que se está preparando una denuncia contra él también. ¿Verdad? Y la pregunta que vos me hacés a mí, hay que trasladarle al fiscal general del Estado. La vara de la justicia debe ser igual para todos. La diosa astrea, yo te iba a decir, la diosa astrea es la diosa de la justicia. Es ciega, sorda y muda. Es ciega para no ver diferencias entre el poderoso y el débil. Es sorda para no escuchar la fuerza del poderoso y el silencio del débil. Pero acá los medios también son ciegos, sordos y mudos. Sí. Ciertos grandes medios. Porque los medios toman partido por las candidaturas. Claro, a eso voy, güey. Pero eso no solamente acá, ¿verdad? Vimos en Estados Unidos, Fox, CNN. O sea, eso no es nuevo. Ahora, las autoridades que tienen que hacer justicia son las que tienen que investigar. Luego lo que decís del tema alegre, tienen que investigar la justicia. Y más aún, ahora, ahora que estamos a 15, un poco más de 15 días de las elecciones, y él es precandidato presidencial. Bueno, justamente respecto a este desfalco en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, presentan denuncia formal ante la Fiscalía contra Efraín Alegre. En la mañana de hoy martes, el senador colorado Martín Arevalo presentó ante el Ministerio Público una denuncia formal contra el candidato presidencial de la concertación, Efraín Alegre, tras el informe que constató malversación en su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC. El documento corresponde a una auditoría del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Fernando Lugo que dejó entrever un desfalco de 37 millones de dólares en la era del ahora presidenciable. En un año y medio desaparecieron 37 millones de dólares. Bueno, estas son las cosas, por eso te digo interesante tu pregunta, porque se puede pensar que en algún momento, porque fuimos nosotros a la concertación o lo que sea, nos vamos a propiciar que se investigue. No, señor. La vara de la justicia debe ser igual para todos. Todo debe ser investigado y todo debe ser objeto de justicia, imputación, persecución penal, procesamiento y condena si hay afectación de los bienes públicos en este caso. Así que a todos por igual, a todos por igual. ¿Vos decís que algo va a cambiar a partir de esta nueva administración nacional, digamos? Depende a quién se le eliga. Depende a quién se le elija. La tiranía del estatus quo, que es dejar que todo siga igual. El estatus quo, sí. Yo escribí sobre esto, en un libro, en ensayos. La tiranía del estatus quo es la que más favorece a los poderosos y a la gente que está bien. Que no cambien nada. Es que es todo así. Los negocios para los amigos del poder, la justicia para el poder de turno, el político que ponga al juez que le conviene, maneje la justicia, traer jurado en juiciamiento, consejo en la magistratura, politizar todo. Que la gente siga dependiendo de su puntero político para ir al centro de salud, para que sus hijos se inscriban al colegio. A mucha gente le beneficia este estatus quo. Pero al pueblo en general, fíjate vos, vamos a mirar quiénes son casi todos los votantes de las internas de la concertación y del Partido Colorado y del Partido Menor. No pasan, no alcanzan 2.500.000. Y el padrón electoral tiene 4.780.000. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, que si... 4.780.000, si más no recuerdo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tenemos casi 2.500.000 personas que no votaron en las internas? Si esos se van a votar, se levantan a votar, es que se les lleva el voto duro del funcionario público, de la gobernación, del municipio, de los de Itaipú, el puntero político que le tiene a su primo como candidato a diputado. Dos millones y medio de personas. ¿Qué pasa si estos van a votar? Y votan, por ejemplo, hacen voto bronca con Paraguayo Cuba. Y gana Paraguayo Cuba. Porque Paraguayo no va a movilizar con la estructura que tiene el Partido Liberal en la concertación. Porque el Partido Liberal se disfraza de bandera paraguaya y dice, acá venimos nosotros. Es lo mismo ponerle a una veterana de 90 años con la cara de una jovencita. Con concertación, carita, carita paraguaya vengo. Pero el Partido Liberal es el que mueve la estructura. Por eso, los liberales le dicen vamos a meter tres diputados en capital. Y como si hay otros candidatos de otros partidos en la lista de diputados. No, porque es la estructura liberal. Y el Partido Colorado con su estructura. ¿Acaso Payo, Euclides, Chilaver, Talaver Alegre, General Machuca van a poder tener una estructura para hallar los votos? Pero ¿qué pasa si el elector que no va a votar o que es libre, que no depende de nada de esto, y dice, me voy a votar hoy? Y hay dos millones y quinientos mil que no votan que se van y votan. Para los mil está tu cubo de siempre. Entonces, ¿de qué depende? De vos elector. De vos paraguayo, paraguaya. Que estás en Paraguay o que estás en el extranjero empadronado de irte a votar y decidir. Y ahí puede cambiar. ¿Vos viste ese famoso dibujito? Si el pueblo se levanta, los políticos tiemblan, los políticos sentados en una mesa y el pueblo abajo tiran la mesa. Eso, si pasan Paraguay, atascate Catalina. Fue un cambio importante. ¿Puede pasar? Puede pasar. Depende del electorado. Por supuesto, es difícil que pase porque las estructuras se van a encargar de hacerle votar a su gente antes de las 10 de la mañana, de instalar boca de urna, de instalar tendencias, de instalar tendencias triunfalistas, de hacer mover los aparatos. Pero puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Paraguay es el cementerio de la teoría, dice. Bueno, es hora de que el paraguayo deje este cementerio y le dé vida de carnaval al Paraguay. ¿Qué cabía carnaval? Que haya vida del elector que ahora tiene la posibilidad del desbloqueo, de mejorar radicalmente senadores, diputados, diputados departamentales y cambiar la estructura. Pero ese desbloqueo también tiene ciertas aristas que no encajan con una posibilidad de transparencia. Porque hay estos partidos pequeños que tienen muy pocos adherentes. Sus representantes automáticamente van a estar en el Senado y qué sé yo y aquellos liberales con mucha más cantidad de adherentes están como relegados. ¿Cómo se entiende eso? Porque hay un referente te digo una callama por ejemplo tiene muchísima cantidad de gente que lo sigue pero al parecer podría entrar otra persona en su lugar que tiene mucho menos no es liberal es febrilista pero tiene un grupo minoritario que lo apoya. ¿Cómo se explica esta historia? Acá hay que regular las internas de los partidos Miguel y yo Bruno hacer como la Argentina las PASO quienes no tienen un porcentaje mínimo de votos en una primaria que las PASO primer sedazo no pueden competir en la general y acá lo que sucede es que los partidos chiquitos te dicen no nosotros tenemos 100 200 o 500 votantes porque esa no es mala cantidad de afiliados y con eso ya pueden ser candidatos nacionales y acá hay que sacar una ley y hay que animarse y no hay que tener miedo a mí que añe mundil el legislador ¿verdad? no tengan más miedo ¿verdad? entonces saquen una ley donde establezcan unas primarias unas PASO donde el que no tenga tanto por ciento de la cantidad de votantes nacionales en esa votación no puede llegar a las en las elecciones generales claro eso eso falta falta regular esto por eso gente que tiene pocos votos en la interna de sus partidos o ilegítimamente porque la ley permite van a las nacionales y ahí el electorado nacional le da los votos para entrar pero eso no debería ser así ¿verdad? entonces yo creo que es responsabilidad también de los actores políticos de con realismo político absoluto y sinceridad hacia la cantidad de votos que pueda tener un elector en una primera votación que afuera o entre así nomás bueno decime vos crees en las encuestas Hugo Stigarriver ahora no ahora no ¿por qué no creo? porque las encuestas están hechas a medida o sea vos contratás una encuesta y el encuestador te pregunta ¿dónde te parece que tenés más gente? y se va a hacer la encuesta ahí o te maquilla la encuesta o sea son encuestas hechas a medida con todo respeto a los encuestadores que yo les quiero mucho a varios de ellos incluso he hecho algunos dictámenes porque querían hacer una ley totalmente inconstitucional pero en su momento yo creo que así como el periodismo requiere objetividad para tener seguidores para tener audiencia o teleaudiencia la encuesta necesita credibilidad y hoy perdieron totalmente credibilidad nadie confía por eso ahora aparece una encuesta de Euglobo por ejemplo te voy a poner un ejemplo y ya todo le vinculan a Euglobo que le apoyó a Lula y como Efraín se fue a Brasil cuando Lula ganó dijo ganamos y todo eso entonces dicen no la encuesta de Euglobo le favorece a Efraín porque Efraín es cercano a Lula o sea ya nadie confía ni siquiera en la Globo que es una empresa seria imagínate si la Globo se va a prestar para los manejos de Efraín o de Lula o como dicen Estados Unidos está con el partido colorado brena como se dice entonces entonces que sucede que te quiero decir no se confía más la encuesta y en Brasil mismo vos viste los resultados entre Bolsonaro y Lula que eran amplios a favor de Lula la encuesta y finalmente Bolsonaro va ahí nomás prácticamente ganó en primera vuelta casi entonces no hay confiabilidad lo mismo la boca de una esa es la mañana que van a hacer el día de las elecciones hay un porcentaje enorme del electorado que no contesta la boca de una que en su perspectiva le dicen no conteste te acuerdas vos la elección entre Arnaldo Samaniego y Carrizosa que ganaba Carrizosa y al final Samaniego ganó porque un porcentaje de los electores se fue y votó por Anki que ya salió ya se había retirado pero su foto está entonces dos mil por ahí votaron por él y perdió Carrizosa ¿te acuerdas? entonces ¿qué sucede? se tergiversa la consulta informal porque la consulta es informal no es una votación oficial como cuando el elector va a votar y se marca tendencia con eso el propio Efraín estaba no sé cuántos puntos abajo y terminó estando dos o tres puntos abajo con respecto a Marito ya las encuestas perdieron fuerza yo respeto y veo nuevos actores también en el tema de encuestas como nuestro amigo Albert Campos celebro que gente nueva se meta que gente creíble que tiene un prestigio personal que defender se meta pero lamentablemente cae en el descrédito de todas las demás es lo mismo que se dice todos los políticos son corruptos a toditos le viene entonces lo mismo pasa con las encuestas no son fiables lamentable gente ¿cómo se prepara tu partido el Colorado? porque vos sos Colorado yo estoy yo renuncié al partido Colorado porque fue tomado por piratas en una decisión visionaria quiero recordarle yo renuncio el 20 de junio y el 22 de julio le declaran significativamente consulta o sea ya no son más colorados no el coloradismo es una cuestión de sentimientos no de papeles yo renuncio al partido Colorado pero no estoy en la estructura del partido ni no estoy en la campaña obviamente tengo mi movimiento que es republicanos libres un movimiento que republicanos libres republicanos libres tiene el logo todo el movimiento republicanos libres pero no te postula nada pasamos pasamos este proceso electoral nosotros nos retiramos a la concertación porque fue una mascarada que no les quiso dar espacio a los colorados y así lo digo responsablemente porque no tienen un solo candidato colorado en la chapa presidencial y tienen algunos colorados candidatos colorados en partidos menores que por supuesto dejan de ser colorados o sea no hay colorado ahí y los colorados no le van a votar y ahora desesperados mandan intermediarios mandan a ver si vamos a apoyar pero que quieren que le apoyemos sin espacio es así nosotros estamos afuera del proceso electoral estamos afuera y vamos a mirar más adelante la individualidad del movimiento vamos a ver por quien quieren votar y esto de que como que se llama no encuentra el partido colorado el respaldo monetario para esto del 30 que quiere decir esto entregarán solamente el 30% de los recursos no van a encontrar porque el señor Horacio Cartes yo lo dije ya antes presidente del partido tenía que haber renunciado o pedido permiso y asumir al vicepresidente primero porque el señor Horacio Cartes que es el representante oficial del partido consiguió que la junta de gobierno le delea a unos tesoreros y esos tesoreros estatutarios no representan al partido solamente el presidente representa entonces obviamente los bancos no le van a dar crédito porque el día de mañana a quien le van a cobrar los intereses o a quien le van a cobrar la deuda entonces no le dan crédito pero está bien por un lado porque hay una cantidad de badulakes y bandidos hay una cantidad de badulakes y bandidos que se han enriquecido en la administración pública y que hoy son candidatos que pongan en su bolsillo que al final es nuestra plata quien va a financiar entonces la campaña colorada y los candidatos a senadores a diputados a junta departamental a gobernadores mismo Santiago Peña que ganó muy bien estos años como directivo de Banco Baza que financian de su bolsillo y muchos de ellos con fortuna sospechosa sospechada de corrupción que saquen de su bolsillo que al fin y al cabo es nuestro bolsillo es muy pepes amigo bueno hay otra preocupación también Huguito la cuestión del 1 de mayo que es feriado supuestamente y es inamovible y por lo general la tradición nuestra es ya que es un fin de semana largo con el 1 de mayo que cae un lunes evidentemente que la gente va a ser puente y y no va a prestar dar la suficiente atención en las elecciones tan tan anheladas las del 30 ¿es preocupante para vos eso o no? sí y no sí es preocupante porque puede suceder eso que vos decís aumentar el ausentismo aumentar el ausentismo porque hay mucha gente desencantada de la política y no es preocupante porque puede puede ser que la gente diga me voy a quedar a votar ahora que tengo mañana libre y no mañana otra vez tengo que trabajar y se va a votar antes de las 5 de la tarde o sea eso tiene su esa dicotomía puede existir puede existir puede existir pero obviamente que es una falla de los partidos y la propia justicia electoral no haberse percatado que al día siguiente era feriado y no haber estudiado esto antes de salir sobre la hora sobre la hora a preocuparse o a tratar de buscar cambio muy al estilo Paraguay a última hora a última hora ¿cómo no no visionaron ya hace rato eso? así es bueno y en el caso de este Bogarín Alfonso che hay un líbelo acusatorio contra se dice así ¿verdad? líbelo líbelo acusatorio sí contra Bogarín Alfonso resulta que resulta que el juicio político funcionaba así ¿verdad? la Cámara de Diputados es Cámara acusadora y tiene que tener un número una mayoría para poder acusar de 53 si consigue esa mayoría designa dos fiscales que van al tribunal juzgador que es el Senado el Senado jura como tribunal juzgador y les juzgan hay que ver si consiguen esa mayoría yo creo que el cartismo se va a cerrar que tiene un número importante en diputados para que no haya esa mayoría y yo no sé si la bancada colorada el resto de Fuerza Republicana va a estar a favor pero también es un momento preelectoral y en un momento preelectoral todos son buenos todos quieren que se le vote entonces a lo mejor en esta ocasión pero el discolo me parece que es el propio presidente el discolo porque él apunta hacia hacia la fisura en vez de al maquillaje entre los colorados bueno eso hay que preguntarle a Mario Addo verdad porque él reflotó la vieja frase de Blas Enrique iba a ir a Yarecoa pero coña de candidato no termino usted te cambia un poco entonces ahí hay una relación de amor odio con el cartismo porque muchos dicen Mario Addo no quiere que gane Peña porque le va a pasar la factura de estos 5 años y otros dicen es mejor nomás o sea le está apoyando alegre si muchos dicen no digo yo muchos dicen pero que pasa está la filosofía del colorado nomás vamos a pelear no en el poder y no en la llanura y esa es una filosofía muy fuerte y cala uno por eso Mario Addo dice este candidato no es el mejor pero es el candidato y todos están trabajando para él o sea al final yo recuerdo fíjate que yo me acuerdo de la campaña por Blanca Ovelar que se le habló de fraude al final toda la irigencia del movimiento nuestro que era el movimiento de Castiglioni trabajó por Blanca Ovelar aunque se dijo lo contrario o sea la filosofía del colorado es en el poder la pelea no en el llano entonces esa es una filosofía muy fuerte metida así que es relativo yo creo que lo que lo que transmita Mario hago con su discurso en este tema ¿te parece? a mi me parece que es relativo bueno y en este consejo de la magistratura también hay hay ciertas presiones y que se yo ¿cómo estás mirando el liderazgo de Oscar Pacielo y digamos aquellos senadores o parlamentarios que lo están apoyando digamos y bueno el caso de este ministro también Santander al parecer lo está apoyando y este Pedro Santa Cruz y Enrique Baqueta también a Oscar Pacielo bueno ahí hay una cuestión yo creo que Oscar Pacielo defendió bastante la nominación de la mejor gente en estas dos ternas de fiscal general y de ministro de la corte creo que estuvo a la altura de las circunstancias Oscar en esto tengo que decirlo y los seleccionados gozan de confianza ciudadana y hay nuevos aires positivos para la justicia y bueno ya está prueba al canto la imputación de Jiménez Gaona y ahora el pedido de la fiscalía y la imputación ratificada por el juez entonces que te quiero decir en ese sentido el trabajo de Oscar es positivo en este tiempo lo que pasa es que ahora le reflotaron algunos audios antiguos de otra época cuando él era abogado litigante con Fernández Littman con Fernández Littman cuando él era un abogado que litigaba en otro rol no justifico ni mucho menos la persona debe ser correcta en todos los roles pero con eso están afectando su imagen y con eso los enemigos del otro sector que son los de Bogarín que está hackeado por un pedido de juicio político te tiroteo o me tiroteas espada versus espada eso le hicieron a Krishkovich a Esteban Krishkovich reflotando el caso de su hermano claro fuele a candidato a la corte y le perjudicó si bien la indignidad de los parientes de los familiares no te alcanza son otras personas son otras personas pero tienen el mismo apellido son otras personas con el mismo apellido ¿quién puede cuestionarle al que fue embajador en el Vaticano de limpia trayectoria como embajador allá muy querido por el Papa y ahora creo que es camarita nadie le puede cuestionar él lidera el Instituto Tomás Moro de la Universidad Católica Tomás Moro es una Dalí de la ética religiosa en la política en la ética política entonces pero ligas de rebote claro que ligas decime y esto de la policía hay que reformar la policía porque uno de los temas a ser tratados aparte del el transporte público es la la inacción digamos de el respaldo que tiene la ciudadanía contra que se yo los asaltantes famoso polibandy claro o sea la policía no tiene el peso que debería de tener hay un nuevo plan de reforma de la policía ¿vos estás de acuerdo con eso? yo creo que la policía el tema de la policía es un tema complejo pero que debe ser abordado por la clase política resulta que la policía acá hay un problema luego ¿cuáles son los criterios de selección de aspirantes a policía? o sea el primer criterio número uno es el patriotismo y después honestidad patriotismo honestidad ¿eso se evalúa para hacerle ingresar? ¿o ellos entran y quieren ser policía para tener un sueldo y el día de mañana tener posiciones destacadas en puestos de control donde hay coima donde pasa el contrabando la droga o lo que sea o donde hay delincuencia activa eso es un tema súper delicado ¿verdad? yo adosaría yo adosaría lo que vos decís patriotismo honestidad buen sueldo por supuesto no no empezamos a analizar te digo porque si él no tiene tiene que tener un salario tiene que tener un salario digno para que la tentación de la corrupción sea disminuida pero también se resbale pero también ¿cómo funcionan los tribunales policiales con los policías corruptos? se investiga hacen investigaciones internas ¿cómo está la auditoría interna de la policía? de la gestión individual o por comisaría o por ciudades o pueblo lo que sea ¿verdad? o está el famoso policía que quiere estar allá en la zona fronteriza por ejemplo ahora se está haciendo un control de la declaración de jurada de los policías que tuvieron una zona fronteriza cuando entraron a esos cargos y cuando salieron ¿cómo está eso? o sea hay muchas cosas que cambiar ahí pero obviamente la policía tuvo un gran cambio con la constitución actual pasó a ser policía de la capital a ser parte de la fuerza pública como policía nacional en la constitución se le dio otro rango y a partir de ahí vinieron los cambios también en las leyes pero nuevamente vuelvo a reiterar el factor humano es el número uno para la policía el factor humano quiénes son los policías y cómo se los controla cómo se mide su desempeño cuál es el nivel de vida que tiene un policía su familia ¿vos te acuerdas ese caso de ese policía que descubrieron que viajaba que tenía auto creo que fue condenado hace poco o sea hay una cantidad de cosas que hay que analizar en el tema policial y por supuesto su rol de fuerza pública en el orden interno que fue muy cuestionado con este tema de la presencia con el EPP de los militares con los policías por ejemplo fuerza de tarea conjunta cuando que los dos tienen roles diferentes entonces hay mucho que analizar yo creo que es no sé si prudente o no porque no estoy en el debate legislativo pero creo que es importante que se tomen su tiempo para hacer reformas pero que se tomen su tiempo pero no todo el tiempo que hagan también pero que analicen las diversas aristas de una reforma policial bueno y esas diversas aristas que se deben de someter al nuevo digamos escrutinio si se quiere utilizando otros términos eleccionarios someter a lo que tiene que hacer la nueva administración nacional que va a asumir por donde se comenzaría a arreglar la casa o acomodar acomodar las piezas para arreglar la casa cuáles son los los ítems más más sensibles que deben de ser analizados según vos para la policía no en línea genérica a nivel nacional Paraguay necesita un gobierno patriótico Paraguay necesita un gobernante patriota sobre todo que dé el ejemplo con su propia austeridad con su propia sobriedad y mesura tú lo has dicho austeridad austeridad tiene que ser austero tiene que ser austero el gobernante manteca al techo tiene que ser austero el gobernante tiene que ser un gobernante que tenga poder pero para el Paraguay no poder para el ostentarlo valga así te explico claramente que significa primero gesto de austeridad yo te voy a decir Raúl Cubas tenía muchas muchos cuestionamientos porque era hombre de Oviedo que tuvo toda la doble pero sus primeros gestos políticos cuando asumió de austeridad de recorte de gastos del Estado vender vehículos que no sirven vender inmuebles que no sirven celulares celulares fueron cortados recortar viáticos exagerados viajes o sea primeras medidas del gobierno austeridad transmitir honestidad un gabinete de lujo de entrada gabinete de gente prestigiosa de entrada de gente que tenga un nombre un apellido y una tradición profesional o personal o familiar intachable eso primero y eso se puede conseguir ahora se puede conseguir ahora para eso está el periodo mi querido desde la elección hasta la asunción todo el mundo dice ¿de qué sirven esos cuatro meses y medio? van de abril 30 de abril al 15 de agosto ¿de qué sirve? para eso para construir el futuro gobierno para por ejemplo pero al mismo tiempo se pierde un año también también pero ¿qué sucede? en esa construcción vos asumís vos ganaste el 30 de abril tenés que armar tu gabinete tenés que armar tu equipo tenés que empezar a hacer la transición con el gobierno que está porque el primero de septiembre tenés que presentar el proyecto de presupuesto al congreso para el año siguiente para el año 2024 entonces tus equipos económicos tus equipos tienen que entrar a todos los ministerios y trabajar en el nuevo presupuesto con el gobierno que está porque 15 días después de que asumís tenés que presentarlo entonces ¿se hace eso? no se hace se improvisa se improvisa entonces después por ejemplo el día que asume el presidente tiene que firmar por lo menos 2.000 decretos de nombramiento de funcionarios eso tiene que estar firmado el 15 de agosto una hora después que asumió eso tiene que estar todo preparado ese periodo de vacío de poder del gobierno que sale y el gobierno que entra debe ser utilizado para eso y sobre todo para diseñar el tipo de gobernante que va que va a gobernar que va a transmitir eso que imagen va a transmitir porque también hay que recordar que el 30 de junio dos meses después de la elección asume el nuevo congreso nacional y ahí se construyen las mayorías entonces el equipo del poder ejecutivo tiene que ver quienes son los legisladores que entran para ir construyendo ya mayorías para cuando asuma el 15 de agosto su proyecto de presupuesto y sus proyectos de ley que va a remitir o sea y ese trabajo tiene que hacer su vicepresidente que es el cargado de la coordinación de relaciones entre poder ejecutivo y legislativo y yo sé porque yo trabajé como asesor principal del vicepresidente Castiglione y hicimos el trabajo y ya que mencionaste al vicepresidente ¿dónde está el actual vicepresidente? ¿existe todavía? ¿qué hace? y existe en el cargo como sí campeón el sí campeón es un caballo muerto existe porque nos renunció tenía que haber renunciado a todo esto vive dice vive como ese que está bajo el agua y tiene una pipeta y así vive unos globitos de aire ¿verdad? y bueno pero ¿cuál es el rol de un vicepresidente? coordinado en relación entre ejecutivo y legislativo está bien genial pero en la práctica digamos ¿tiene un rol preponderante el vicepresidente o solamente ya está pensando en erosionar al que está? constitucionalmente tiene la función de sustituir al presidente y de coordinar la relación entre el ejecutivo y el legislativo la coordinación de la relación entre el ejecutivo y el legislativo no es fácil porque todos los legisladores quieren hablar con el presidente no con el vicepresidente entonces el vicepresidente debe saber construir una muy buena relación con el presidente para que el presidente le dé ese rol protagónico que la constitución le da ahí estuvo eso fue un error de la constitución teníamos que haberle dado la condición de presidente del senado que a su vez presidente del congreso como una argentina entonces no necesitaba de la buena voluntad del presidente de la república el vicepresidente porque el presidente le puede neutralizar al vicepresidente claro depende mucho del presidente de que le dé esa función de coordinación de relaciones por ejemplo nosotros hemos creado en su momento una oficina de la vicepresidencia de la cámara de diputados donde iba el vicepresidente una vez a la semana y se reunía con los legisladores o sea iba a la casa del poder legislativo pero no es fácil esto este vicepresidente es verdad que tuvo mucho protagonismo usó funcionarios importantes construyó mayorías importantes en la cámara de diputados de senadores hay que recordar cuando se salvó el juicio político en el 2019 como se salvó entonces pero para qué construyó para sí y para su para su propio poder y el tiempo no dio la razón no es significativamente corrupto o sea este el poder se debe construir para el paraguay la tarea del vicepresidente es para el paraguay pero depende mucho de su relación con el presidente si el presidente le quieran nublar se hace difícil es lo que pasó de alguna manera con Federico Franco cuando Lugo era presidente después Federico cumplió el reo constitucional de sustituirle pero lo neutralizó totalmente también pasó con otros vicepresidentes anteriores o sea que yo creo que el vicepresidente debe jugar un partido en la mesa chica muy importante con el presidente y el presidente debe poder delegar con confianza sin que el otro le esté prendiendo ese rucho a su cargo porque han habido casos incluso de juicio político vicepresidente vos te acuerdas cuando se le hizo a Yoyito Franco el juicio político cuando González Maqui era presidente se le hizo juicio político va a sacarlo le molestaba entonces eso hay que o se le hizo juicio a González Maqui para que asuma Yoyito o Galahena así que en ese caso me parece que quería asumir era presidente del congreso o sea te digo nomás hay que mantener una relación buena aceitada importante interesante entre los dos para que esa vicepresidencia cumpla el rol de soporte del trabajo de la presidencia de la república te voy a poner otro ejemplo casi todas las oficinas públicas banco central cancillería nacional fuerza pública policía militar tienen su enlace con el congreso tienen una oficina que enlace ni que nada si la vicepresidencia es el único enlace constitucional o sea lo primero que tiene que hacer un vicepresidente cuando asume es hablar con el presidente para que se acabe en esa oficina de enlace porque el único enlace constitucional que hay es la vicepresidencia de la república entonces de un plumazo claro de un plumazo el 15 de agosto chao su poder con todo afecto te quiero mucho banco central te quiero mucho relaciones exteriores te quiero mucho todo muy bien todo a través de la vicepresidencia tú ahí está la oficina vengan acá traje con nosotros eso por ejemplo es fundamental decime te voy a consultar y vamos a ir cerrando esto querido amigo Hugo Estigarribia Gutiérrez en estos 34 años de democracia supuesta democracia estos dos partidos tradicionales trabajaron en conjunto para beneficiarse ambos y no permitir que emerja otra tercera facción digamos o si emergían emergieron en mucho menor escala subieron digamos ambos partidos están comprometidos con lo que pasó o no pasó en estos 34 años si si definitivamente obviamente la responsabilidad mayor para el partido colorado que gobernó más tiempo pero pero también para la oposición que no fue oposición o que cuando gobernó se acomodó o que hizo lo mismo que el partido colorado en el gobierno Lugo y Federico Franco hay que ver la cantidad de funcionarios públicos por ejemplo que se metió en el gobierno de Federico Franco y de Lugo la cantidad después hay que ver por ejemplo temas de denuncias de mala administración de IPS y otros lugares que no corrieron por mariaje político con la fiscalía o sea la responsabilidad es de los dos partidos que gobernaron en mayor medida el partido de gobierno pero los de los partidos es no haberle dado una democracia de calidad acá se instituyó un gobierno autoritario con corrupción por una democracia con corrupción y eso es lo que es malo o sea acá hay una democracia de calidad entonces el ciudadano no le pregunta y añora la dictadura ¿por qué? porque había manos fuertes porque había tranquilidad en las calles o sea la seguridad ciudadana era mayor pero no había libertad nadie podía hablar no había libertad de prensa no había libertad de expresión no todos podían ser candidatos solamente lo señalaba por el dictador podía ser candidatos entonces hay muchos pros y pocos contras de una democracia pero cuando la democracia no llega al estómago de la gente a la seguridad de la gente no le da empleo no le da educación no le da salud no le da transporte público no le da vivienda entonces una democracia fallida Paraguay casi es un estado fallido por culpa de eso entonces hay un descreimiento hacia la democracia por eso proyectos populistas que proponen cambios profundos vos ves el crecimiento aunque no creo mucho en las encuestas vos ves un crecimiento en el sentimiento de la calle de figuras como Paraguay o Cuba por ejemplo porque la gente está descreída de una democracia que no tiene contenido que no le da calidad entonces el ciudadano común te responde él no sé si le van a votar no sé si van a tener la fuerza como para cambiar eso pero hay un descreimiento hay una indiferencia de gran parte de electorado por eso te dije 2.500.000 personas participaban en la interna de los partidos de la concertación del partido colorado de los partidos menores entonces que quiere decir que hay gente que dice no vamos a solucionar más nada pero a la inversa hay mucha gente que confusamente añora un gobierno autoritario porque esta democracia de calidad no tiene nada lamentablemente tenemos libertad podemos decir lo que queremos pero no tenemos la satisfacción a los anhelos ciudadanos y ese es el desafío de los políticos de los que van a ser electos del futuro gobierno que nuestra democracia dé respuesta a la gente ese es el desafío bueno a 19 días y Dios quiera que vuelvas que estemos contigo nuevamente pero si eso no se puede que vos dirías al electorado a la ciudadanía a partir de ahora en 30 segundos como te despedirías digamos Hugo Estilla Rivia yo que le plantearías a tu coterráneo tu coterránea a ver superado ahora el sacrificio central del cristianismo que es la muerte de Cristo y la redención del Señor después de la resurrección superado esto que también es una fiesta familiar social nacional ahora entramos en un periodo de reflexión y decisión de observación de todos y todas las candidatas y candidatos o sea ahora tenemos que ver y decidir y le diría al elector que la gran resurrección del Paraguay puede pasar porque ellos vayan a votar al elector al elector que ellos vayan a votar que no estén descreídos que usen su derecho constitucional y que cumplan su deber constitucional también porque es derecho deber y función pública al elector dice derecho porque es su derecho construir a sus representantes designar a sus representantes su deber porque es su obligación y es su función pública decir quienes van a representar ese artículo constitucional cumplan a pesar de que en el extranjero va a ser feriado no importa que sea feriado si quiere viajar mi querido compatriota viaje y vuelva el domingo a las 9 de la mañana vaya a votar y retorne o viaje después de votar pero hágalo hágalo hoy el compromiso es ir a votar y votar por el mejor candidato que le vaya a representar no importa que parezca que es minoritario si le parece que es minoritario vote por él es su derecho o sea que haga uso de su voto pero ahora un periodo de reflexión de observación de estudio de análisis de las propuestas conciencia que no venda su voto que no venda su cédula para no votar que el rival de compra que no que no piense bueno voy a recaudar ahora un 500 mil para mi familia hoy voy a votar voy a vender mi cédula o para votar por fulano en el cuarto oscuro nadie te ve el voto de secreto o votar por quien quieras y otra cosa importante en este tiempo aprender a votar por una electrónica que hay simuladores en varios lugares aprender a votar o sea reflexionar analizar decidir ir a votar y para votar bien aprender como votar dos minutos para las doce despediendo despediendo así a Huguito Esteban 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 Garribia Gutiérrez muchísimas gracias muchas gracias Bruno por la oportunidad y le deseo a toda la audiencia y a toda la audiencia una feliz pascua de resolución cristiana y que esto reoxige nuestro espíritu para dar el golpe ciudadano a favor de la pacha que el golpe ciudadano a favor de la pacha ir a votar sin hablar de candidaturas ir a votar